Ok, vamos a utilizar esta sombra de aquí, esta es la paleta 35U de Morphe, ya pueden ver una reseña en el canal de esta, y voy a estar utilizando este tono en color como... Entonces este maquillaje me gusta mucho, es que es bien, nos trae, se ve súper lindo. De mi paleta de BH Cosmetics voy a estar utilizando este y este tono como de transición. Voy a estar colocando este tono en chocolate en todo el exterior, la parte externa y un a delinear. Con la misma sombra de chocolate la voy a estar colocando en la misma sombra de chocolate, la parte externa, perdón, la parte inferior del ojo para ahumar un poquito su parte. Y con la combinación de estos dos colores de la paleta de Morphe voy a colocarlo en la parte interna del ojo y en la de la mano. Ya coloqué las pestañas y ahora voy a estar utilizando una máscara para unir las pestañas naturales con las pestañas y se vea todo más armoniosos. Todos los productos que estoy utilizando ahorita mismo se los voy a dejar en la cajita de información así que pueden ver acá abajito. Ahora voy a estar utilizando este primer de Skinny Nivea, es el The Makeup Primer Spray Oil Control. Voy a estar utilizando esta base de L'Oreal, esta es la infalible y voy a estar utilizando esta brocha de Sedona Lace que es la 480 para aplicar la base. Ok. Ok, de Concealer voy a estar utilizando este de la marca Boo Boo Cover Up. No sé que tono es este... Y lo voy a estar aplicando en todo el... La mujer. Quisando la esponja. Para difuminar todo, todo, todo. Voy a estar utilizando el polvo de Sasha para sellar las áreas del corrector. Y ahora voy a estar utilizando el polvo de Sasha. Lo que está pasando por todo el rostro. Voy a estar contorneando y estoy utilizando la paleta de Vintage Music. Voy a estar mezclando estos dos blushes. Este es uno de Milani, este es el Luminoso. Y este es el de Sasha que se llama Color Me Coral utilizando esta brocha de Erin Technique. Es una gestión. Voy a estar colocando este mismo highlight que viene en la paleta de BH que se llama Bare. Bronzy. Y en los labios voy a estar utilizando este labial de LA Girl Cosmetics. Que son los mates y el tono flavor. Que es uno de mis favoritos. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!